En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios de vivos y muertos, eterno son de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano, justo juez, creador del cielo y de la tierra, y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario, y puesto en un sepulcro, del que al tercer día resucitaste vencedor de la muerte, y del infierno, justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones, y dales favorable despacho, Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos, y resucitaba a los muertos, como a Lázaro, y al hijo de la viuda de Naín, el imperio de tu voz, ponía en fuga a los demonios, haciéndolos salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdona a los pecadores, como a la magdalena, y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz, retrocedieron cayendo por tierra en el huerto, los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento, se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro, y le sacaste de ellas, sin ser visto por la guardia de Herodes, tú salvaste a Dimas, y perdonaste a la adúltera. Te suplico, justo juez, me liberes de todos mis enemigos, visibles e invisibles, la sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda, el velo que cubrió tus ojos, ciegue a los que me persiguen, y los que me desen mal, ojos tengan y no me vean, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales, cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo, justo y divino juez, favoreceme en toda clase de angustias, y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa, y santa voz, llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y la reja se quiebren, los cuchillos se doblen, y toda arma que sea en mi contra, se inutilice, ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren, tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida, y en la hora de mi muerte. Oh justo juez, hijo del eterno Padre, que con él, y con el Espíritu Santo, eres un solo Dios verdadero, oh verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto, de la Santísima Trinidad, para que libre de todos los peligros, y me glorifique tu santo nombre, amén. Divino y justo juez, acompáñame en mi vida, oh verbo divino hecho hombre, yo te suplico me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que me libres de todos los peligros, y me glorifique tu santo nombre, amén. Divino y justo juez, acompáñame en mi vida, líbrame de todo peligro y accidente, defiéndeme de mis enemigos, y socórreme en mis necesidades, amén.